¡Suscríbete! Varias cosas en lo que veis, la intro y demás Se me olvida que tengo que mutear por aquí Se me olvida que tengo que demutear por aquí Se me olvida... Hay veces que empiezo hablando Tengo que reiniciar el stream Porque empiezo hablando Y tengo el micro muteado Tengo eso abierto, su puta madre Así que vaya puto caso, muy buenas, bienvenidos de nuevo a un capítulo De Shin Megami Tensei Digital Devil Saga, el número 6 Si no recuerdo mal Estábamos en la base de Maribel Y vamos a hacer una alianza con ellos Para, bueno, ya lo vimos todo en el En capítulos anteriores Así que no voy a extenderme mucho más Porque hoy tenemos poquito tiempo para este capítulo Vamos a ver si... En capítulos anteriores Vale, está todo correcto por aquí Así que creo que está todo bien también por aquí Vamos a empezar sin más Tenemos poquito tiempo y Llevamos ya dos streams con este 3 en la misma zona Así que vamos a intentar acabarlo ya por ahí Porque deberíamos estar prácticamente al final Eso me recuerda que Se me está trabando un montón La lengua Porque tengo la boca seca Hace un calor de la hostia en España Y no me he traído casi agua Así que voy jodido Vale, cargamos el... El archivo de guardado Y acabo de recordar Que en el último stream morí Al atravesar esta puerta Menos mal que justo grabé justo antes Pero lo que voy a hacer ahora va a ser prepararme mejor Fue atravesar la puerta Empecé a recibir... Bueno, salió un combate contra un enemigo nuevo Tenemos a Serf y a Arguila Con lo de Overeaten y demás Que hay veces que no van a poner a hacer su acción Porque han convidido de más Eso, atravesé la puerta Ah, y me reventaron Así que esta vez me voy a preparar un poco mejor Ya está por aquí Pauxy, muy buenas, tío Ahí estamos Ah, me voy a preparar mejor Vamos a... Darle una ración a cada uno Para ir a tope Ah... Y el D-Shake Se me había olvidado Se me había olvidado que tenía esto D-Shake, Q-Rake O sea... Ahora mismo tienen Stone Make, Serf y Arguila Si le doy un D-Shake Hostia Eh... Menos mal que he venido a prepararme aquí Al... Al menú de ítems Eh... Para darle ración a ese más y a la tope de vida Porque acabo de recordar que... Bueno, acabo de recordar... No, acabo de ver literalmente la lista de ítems Que estaba esto y digo D-Shake Stone Make Debe curarlo Puta madre Puta madre Vale, y yo esperando turno tras turno En plan... A que se les curara solo algo Teniendo esos sujetos ahí Que no... Eh... No los recordaba para nada Vale, antes de atrás a la puerta número 3 Y enfrentarme a la gente que me mató Tenemos otro combate Así que... Vamos a hacer un Hell Thrust por aquí No debería usar habilidades que gasten vida Ahora que lo pienso De hecho no voy a comer en este... En este combate No voy a comer para que no les dé otra vez el Over-Intern y demás Ah... Aunque gaste vida vamos a hacer más Rast Porque... Daño en área siempre es bien Aunque no ha hecho mucho daño en área, la verdad Ah... Vamos a sacar normal aquí Y a ver si puedo eliminar rápidamente a estos enemigos Para no tener que curarme otra vez Me envenenan la Arguila What the fuck He empezado a jodidos De hecho... Gente, creo que tengo el juego demasiado... Puto alto Tengo el juego demasiado puto alto Ah... Después del combate... O bueno... O igual puedo hacerla ahora Vamos a hacerla ahora de hecho Voy a bajar un poco porque si no se me va a oír una puta mierda Más o menos por ahí estaría bien Vamos a dejarlo... Yo creo que sí Creo que lo he bajado demasiado de hecho Así está bien, yo creo Vamos a dejarlo así Vale, vamos a continuar Vamos a matar al de la izquierda Creo que había recibido bastante daño del Mazurash Así que... Debe ser el que más débil esté Lo único que los orifantos Estos tienen bastante vida Pero se muere con el ataque de la Arguila La cual está envenenada Y después de este combate Voy a tener que tirarme una ración a cada uno Incluso... Un antídoto o algo Si a Arguila le... Le dura el envenenamiento Después del combate Lo cual creo que... Que va a ser así Porque de hecho me van a matar a Arguila What the fuck Vale, me voy a hacer una operación con Arguila Y antes de abrir la puerta Me voy a tener que curar otra vez What the fuck Una putada Espero que se muera con este Se muere con este, ok Vale, vamos a... Volver a curar a todo el puto mundo Porque... Bueno, y sube a hit de nivel Porque al atravesar la puerta Va a estar un combate jodido Hit sube Vitalidad, magia y suerte Me hubiera gustado que subiera fuerza también Pero bueno Vale, vamos a... A ver Items Arguila sigue envenenada Así que si tengo Dispoison Tengo 10 Vamos a utilizar uno Y las raciones que llevo guardando Desde el principio del juego Están cayendo ya como si fueran carámelos Voy a usar dos en cada uno Y una en serve Me quedan 15 Y venía a esta zona A la base de Maribel Venía con casi 40 Más atrás Así más la puerta Número 3 Nos dice Una presencia puede sentirse Más allá de la puerta Proceder atrás de la puerta Sí Y ya sabemos que combate hoy Porque nos mataron en el stream anterior Así que vamos a ver Esta vez voy mejor preparado Oh, pero nos han vuelto a emboscar Voy a gastar el turno en... En transformar con todos Porque en modo humano reciben un montón de daño Y no hacen prácticamente nada En transformar con todos Me pregunto si me retiro Si me dejan no hacer el combate Pero quedarme del otro lado de la puerta O si me ponen atrás de la puerta Y tengo que hacer el combate Sí o sí No lo voy a probar Porque puedo derrotar a este enemigo Pero su puta madre Agarraban el meter Mientras no se empiezan a potenciar La magia La otra vez me derrotaron Porque se potenciaron como por 4 la magia Y luego me hacían magias Que me quitaran 60-70 Y me reventaban Espero que no lo hagan ahora Vale, vamos a hacer... Creo que no eran débiles al hielo Pero tampoco quiero gastar... HP Por si acaso luego me meten Criticals o magia potenciada Así que vamos a hacer buff 26 Casi mejor ataques normales Con hate Sí que vamos a gastar HP Lo del daño en área Es muy importante Aunque no está quitando demasiado Con arguila el de la izquierda Voy a intentar eliminar Uno a uno a los enemigos Para que... Si se potencian luego la magia No puedan estar encadenándome magia Así haciéndome one shot De momento El RNG se está portando bien Porque lo único que están haciendo Es robarme MP Bueno y ahí ya empieza la magia 35 sin potenciar 35 sin potenciar Vamos a eliminar rápidamente El de la izquierda Cuanto antes mejor Uno menos Ahm... No voy a empezar a curar A hit Todavía Pero bueno Entre que estamos teniendo Buen RNG Que solo nos han empezado A robar MP MP Así todo el rato Y solo nos ha hecho una magia No son potenciada la magia Creo que vamos bastante bien Así que voy a intentar Simplemente eliminar A los enemigos Uno a uno Y... Buen RNG Igual a supervivencia Lo mal es que Con los robos de MP Ha dejado a hit Y a ser Bastante bajos Espero que luego No me penalice Para más adelante A ser Ya le han dejado Bastante jodido Pero igual Se muere de una Eso es Así que simplemente Voy a curar con Arguila Y el... Mientras Hit y Y ser van debilitando Con Arguila Voy a ir curando A todos Lo vamos a dejar Al 100% De carga Lo que se venga Detrás de esta puerta Empieza A mejorarse la magia Pero a estas alturas Ya son turnos gratis Para mí Así que No hay ningún Puto problema Le queda un golpe Le queda un golpe Pero en vez de... En vez de eliminarlo Podría curar a Hit Y eliminarlo Al siguiente turno Solo me queda un... Un... Un icono de acción Creo que voy a eliminarlo Ahí estamos Me puedo curar En un combate más fácil Aparte tenía la magia potencia Me puede ir haciendo One-shot Sin más Así que Preferiría eliminarlo ahora Surf a punto de Conseguir el mantra De Demon Beast Y Arguila También está a punto Ahí el de... El de Adamant A ver Vamos a... Tenemos aquí un... Un spammer Que hay que banear Dadme un momento Ahí está Baneado De por vida El bot de spam Ese de... Que está... Que teníamos por aquí Y vamos a continuar Vamos a continuar Por aquí Ah... Se pueden escuchar Susurros Voces susurrando Oh, son muy fuertes Necesitamos más hombres Dice la voz Que susurran Y justo Detrás de la puerta Nos ponen Un terminal De curación Un terminal de curación Que vamos a utilizar Eh... Cuesta maca Curar aquí Pero bueno Mmm... Creo que me va a salir rentable He perdido mucho MP Y... Hit y Arguila Están a la mitad Cuesta bastante maca También Maca la cual está ahorrando Para... Para la... El mantra de Falling Hero Con Arguila Pero bueno Creo que me puedo permitir También por seguridad Porque... Me pueden matar a partir de ahora Bastante fácil Así que... De hecho ya lo hicieron En el capítulo anterior Así que prefiero ir sobre seguro Vamos a curar O sea, vamos a guardar En el... En el... Karma terminal pequeño Después de haber superado Lo que hemos matado Y haber curado Todo el mundo De buen momento Para guardar Ah... ¿Qué ha pasado? Nada Se había metido un bot De... De spam Por eso lo he baneado directo Vale, vamos a guardar por aquí Me estoy cayendo de la silla Ya sabéis que... Lo que... Siempre digo Que la silla está rota Está inclinada Hacia adelante Así que... Su puta madre Tengo que estar haciendo fuerza Para estar sentado recto Porque si no me caigo Vale, vamos a... Investigar Qué hay detrás de esta puerta Espero acabar esta zona Esta zona ya hay Porque tres streams Serían demasiado Pero tuve que combatir mucho Sobre todo en el segundo stream Así que no pude Terminar esto por hoy Vale, tenemos Camino por arriba Y camino por abajo Vamos a investigar Primero por abajo Aunque por arriba En esta zona Han sido normalmente Los caminos secundarios Vale, vamos a eliminar Al... Voy a intentar devorarlo De hecho Porque me... Siendo tan fuerte Debe dar un montón de... De MP Y de hecho En el segundo anterior Nos aprendieron este combo Que se llama Gang Blast Y no llegamos a utilizarlo Y es un combo en área Así que vamos a probarlo Critical de 98 Al de izquierda Lo mata de One Shot Este Gang Blast A pesar de utilizar Mucho MP Y las acciones de todos Creo que sale bastante rentable Al menos con ese Critical Vale, vamos a hacer Health Thrust A ver si lo dejo a rango De ser comido por Arquila Creo que todavía no está Vamos a eliminar primero Al de la derecha Y luego intentaremos Con Serph o con Arquila Comernos a... A este pájaro Porque están a punto De aprender sus siguientes mantras Y esto me va a ayudar bastante Todavía no está a rango Vamos a pasar con Hit De hecho... A ver Que la estoy liando Vamos a pasar con Hit Y vamos a devorar con... Arquila Vale, todavía no puede Pero con Serph seguro que ahora sí Ahí estamos Dobramos al enemigo Espero que no le dé un Over Item What the fuck Ah, creo que comprar these eggs Va a ser muy importante Porque siempre están con lo del Over Item Y de hecho Estaba a punto de subir Este Demon Beast Pero al no... Al no... O sea, al darle el... El Stomach No puede hacerlo Esto es putada Creo que lo curaré Cuando vuelva al terminal pequeño Que tenemos al otro lado De momento Porque es que gastar un D-Shake Ahora... Lo voy a gastar Pero... Es putada que esté todo el rato En plan... Con lo de... El dolor de trip Y demás Es una putada Pero bueno Como tenemos el Mantra A punto de ser aprendido Me renta Seguir ganando Atma Points Vale Vamos a hacer Una pequeña cosa por aquí Voy a utilizar el control de directo Que lo tenía un poquito mal Y vamos a continuar Vamos a continuar Porque tenemos por aquí un objeto O sea, un extraño objeto Flota en medio de la aire Tocarlo, sí A Devil Cell Es la sustancia que el templo está buscando Puede ser Intercambiada por Maka Hemos estado pillando En toda esta zona Active Cell Sí, ahora parece que hemos pillado Esa Devil Cell Todas sirven para lo mismo Para intercambiarlas por Maka Así que lo miraré En cuanto vaya a una tienda Vale, tenemos cuatro Petras Y el Petra del centro O como se llame Que no recuerdo de hecho Demon Jacka Y Demon Petra O sea, Jacka y Petra El Jacka que potencia a todos los demás Y los Petra Que son bastante débiles Son débiles al Bufu Así que vamos a hacer Bufu por aquí Se muere de una Una de Mad Rush A ver si puedo eliminar A alguno de One Shot Eliminamos al de la izquierda Del todo El Jacka se queda bastante debilitado Pero voy a Tratar de Eliminar a A los Petras rápidamente Antes de que huya Nos llamen refuerzos Critical Tenga el de 82 Y como explote las debilidades Del enemigo anterior Todavía tengo otro turno más Así que Bufu al de la derecha Del todo 37 Se muere Y solo dejamos al Jacka Que como es un Un enemigo potenciador Y demás Se pone Ha tratado de poner un escudo de fuego A todo su grupo Pero ya no queda grupo Porque me los he cargado a todos Así que vamos a Eliminarlo Vamos a eliminarlo Con autoataques Falla Hit Le vuelve a tocar al enemigo Pero Eso Como es un enemigo Que se dedica a potenciar Va a desperdiciar Todos sus turnos Así que Ataque a Hit Eliminamos al enemigo A ver A ver A ver Hostia No me ha dicho daño Si tío Ha metido un Critical De la hostia ahí Eliminamos al enemigo Easy peasy Y podemos continuar Vamos a seguir de aquí No hay nada más Era solo el objeto ese Y vamos a investigar Me estoy dejando varios caminos Varias puertas Pero Esta vez parece que acerta Con el camino secundario Yo creo Sientes la presencia De demonios Débiles En las proximidades Puedes iniciar Un terreno de caza Aquí Esto es una mecánica nueva ¿Eh gente? ¿Quieres darle un intento? Vamos a preguntar primero Que es un terreno de caza Pero Un coto de caza Pero Será literalmente Lo que Lo que quiere decir Durante un coto de caza A ser En su forma Barna O sea que la transformación De un demonio Se llama forma Barna Ok Puede Ver presencias enemigas Puede cazar Estas presencias Presionando El botón cuadrado Cerca de ellas Cuando todas las presencias Enemigas Han sido eliminadas El Mitama Aparecerá No sé lo que es el Mitama Si puedes defender Al Mitama Será recompensado Con una gran cantidad De AP ¿Quieres iniciar Un coto de caza? Si Vamos a comprobar esto Es interesante Ok Y va por tiempo Vale Ya sé un poco Cómo va Pensé que iba a ser En plan combates Pero Pero parece que es más En plan Good time event Es la primera vez Que lo veo Así que me voy a Fugusear un poco Aunque no parece Demasiado difícil Vale Deberían estar Eliminadas todas Ya ¿No? Deberían estar Eliminadas todas Vale no Todavía Vuelven a salir por aquí Ese debe ser El Mitama Así que ahora Tenemos combate Contra estos enemigos Ok No conocemos Nada de los enemigos Así que voy a ir Sobre Seguro Tienen pinta Son rojos Vamos a suponer Que son de fuego O algo Vamos a hacer El Bufu Mitama Ahora Mitama A saber Son débiles Al hielo Pero solo le quita Siete Vamos a hacer El Void Fire Pues hacen ataques De fuego Y vamos a analizar Con la Arguila Vale no sale nada Son débiles Al hielo Pero no les he quitado nada Vamos a ver A físico Vamos a ver Si son débiles A ataques físicos Escudo A físico What? Mejora su Precisión Y su Ha mejorado su magia Dos veces Y su precisión Y su No me da tiempo A leer lo otro No me acuerdo Esto va a ser demasiado duro Este combate No les puedo quitar Prácticamente nada De daño Vale Al menos se asustan Con el hielo Se asustan Con el hielo Vamos a tratar De asustar A todos Tienen escudo físico Tío Vale Eso lo puedo analizar Bueno Voy a ir curando A A mi party Mientras Mientras no Se están potenciando Mucho la magia Mientras no me peguen Y la defensa También Se están potenciando Todo Como me empiezan A pegar ahora Me pueden Puto reventar A ver Tú puedes Muchas gracias Teo Voy a intentarlo Porque es un enemigo Nuevo Que se está potenciando Demasiado Se está potenciando Demasiado Vale Solo son débiles A hielo Pero le quito Muy poco Muy puto poco Creo que la clave Es asustarlos A los tres Se siguen Mejorando la magia En cuanto me peguen Estoy muerto Uno ha huido Debería intentar Matar al máximo Número posible Porque Habían dicho Que nos dan Una gran cantidad De AP Si huyen No me van a dar Esa gran cantidad De AP Vamos a intentar Con un gun blast A ver si es efectivo Esto Nada Escudo Están huyendo Todos Tío Han huido Todos No voy a ganar Nada O sea Que mi magia No es suficientemente Potente Como para eliminar Estos enemigos Fuck Parece que he perdido Una gran oportunidad De subir De ganar AP Pero bueno Es lo que Era la primera vez Que Que veía Este Este desafío Esta cosa Así que No he podido Hacerlo No he podido Hacerlo bien Es putada Pero yo que se No No tenía ni idea De como funcionaba Esta Esta mecánica Vamos a ver Si saliendo Y entrando Puedo No presence can be felt In the vicinity O sea Ninguna presencia Puede ser sentida A los alrededores He perdido una gran oportunidad Pero No sabía como funcionaba Así que bueno Lo que hay supongo Vamos a seguir Investigando por aquí Tenemos la puerta Con el número 7 Me han buscado Vamos a gastar El primer turno En transformar A todo el mundo Quieren venganza Por aquí Por el chat Pero no puedo dársela Porque El evento Ha terminado Así que bueno Supongo que vamos A vengarnos Con estos enemigos Van a ser Van a ser Los que paguen Nuestra Nuestra ira Por haber Fracasado en el coso De todas formas Se me parecía Que estaba jodido Porque no No podía Hacer las prácticas Comente nada de daño Así que van a pagarlo Estos enemigos De aquí Vale En bazorras Porque le vamos a curar Ahora a hit Y curación para hit Ahí estamos Parece que esta zona Va a ser mucho más larga De lo que yo creía Pensaba que Iban a quedar muy pocas puertas Pero ahora estamos A la puerta número 7 Así que todavía queda bastante Vale Vamos a eliminar A este enemigo Rápidamente Ahí estamos Y a ver si Surf Aprende ya El Demon Beast Le queda poco Le queda poco Y hit También está Casi a punto De aprender El Devourer Vamos a ver Si podemos Abrir esta puerta El número 7 Está escrito en la puerta La puerta está cerrada Ok Ahora ya sabemos Donde está la puerta Con el número 7 Vamos a investigar Todos los caminos Y volveremos Cuando lo abramos Este enemigo Era el que Dice ¿Crees que puedes Que te voy a dejar Tomar mi tesoro? Este enemigo Vale Nos lanza una Debilitación total A todo Este enemigo Huía al cabo De unos turnos Y era resistente A todo lo que probé A Buff Era resistente Y a físico Era resistente Así que vamos a probar Con cosas nuevas Cada vez Voy a probar A comérmelo De hecho A ver si cuela Le he quitado Una de vida Es lo primero A lo que Bueno no Creo que Buff También le he quitado Una de vida Vamos a probar Con nadie También era resistente Al fuego Y con Arquilla No tengo nada más Así que básicamente Es resistente A todo lo que tengo Ahora Se va Uche completamente Así que no vamos a saber Cual es su tesoro Tampoco Cuando tenga Ataques diferentes Más elementos Y demás Si en algún momento Descubro su debilidad Podremos hacernos Con su tesoro Pero No de momento No de momento Porque no tengo O sea Le he hecho Todos los ataques Que tengo Y resistente Absolutamente a todos Vale Vamos a transformarnos Que de hecho Están bastante Jovidos Ya Cuando me emboscan Y me pillan En forma humana Reciben mucho daño Y es una Grandísima putada Vamos a ver si aguanto Suficiente como para curar A Arquilla Y luego a Surf Y eliminar a este enemigo Rápidamente Me voy cayendo De la silla Tío Vale 18 y 18 Menos mal que Han focusado A Hit Porque a cualquiera De los otros El focus Lo hubiera matado Vamos a atacar Normal A ver Es Immortual No entiendo eso Tío Vamos a atacar Normal también A la izquierda Y con Arquilla Vamos a ir curando Creo que voy a curar A la propia Arquilla Por si acaso La One-Sot-Tank Que es mi Heller De momento Hasta que Surf Aprende las habilidades De curación Vale Surf muere Putada Pero bueno Vamos a hacer Creo que voy a Jugármela con Madrass Le voy a dejar Dos de vida Y ahora le voy a curar Bueno el de la izquierda Y recibe daño El de la derecha Vamos a curar a Hit Parece que Surf Este combate No se va a llevar Atma Points Que estaba a punto De subir De De aprender El siguiente mantra Pero bueno Es lo que hay Me han pillado Con Lambus He tenido que transformarme Y demás No podía curar a todo el mundo Bueno sí Pero gastando ítems Si no quería Así que lo vamos a dejar por ahí Ah Inmortal el cerebro Ah Debe tener alguna debilidad Pero Porque Parece de estos enemigos Que si encuentras su debilidad Te da un tesoro muy grande Porque de hecho Ah Me enfrentan muchos RPGs A enemigos de estos Y es en plan De estos Y es en plan O les tienes que dar un objeto Y luego ya se vuelven vulnerables Por ejemplo La marmita mágica De Final Fantasy 7 O Yo que sé Son enemigos con truco Que si descubres el truco Tienen muy buena recompensa Pero claro Hay que descubrirlo Y yo todavía no lo sé He intentado con todos los objetos What the fuck Me acabo de comer Un combate trampa Gente Matan a Ser What the fuck Me acabo de comer Este cofre Era un combate trampa Y estos enemigos Nunca los he visto Creo que va siendo hora De Vale Vino en Cloud Va siendo hora De analizar Y de Y de gastar Objetos Para revivir A A Ser Porque Tiene pinta de que Va a ser un combate duro Además que en el Revival Beat Solo tengo uno Vamos a gastarlo Da igual Mejor eso Va a tener que repetir El stream entero Así que Revival Beat Raven Slash Lo revivo Y me lo mata de una Directamente Cuidado porque En este combate Puedo morir Vamos a atacar normal Y vamos a ir curando Con Argyra Todo lo posible Está Está jodida Se empieza a complicar El juego ya Hasta ahora Había sido Bastante Bastante fácil Y demás Le han metido Confusión a Hit Y le han quitado 32 de golpe Como con la confusión Pega a Argyra Estoy jodido Vale Vamos a hacer Mad Rush Hit ha huido Del combate What the fuck Tengo que retirarme Tengo que retirarme Ostias ¿Pierdo el objeto ahora? Pierdo What the fuck Pierdo el objeto No sé si era Si al derrotar a estos enemigos Conseguía algún objeto Super chungo O algo O simplemente no conseguía nada Y era derrotar a estos enemigos Pero Voy a hacer una cosa gente Voy a Grabar en otro punto de guardado Vendré aquí fuera de cámaras Pero grabándolo Veré que objeto hay O que cosa hay Y para el siguiente capítulo O bueno Lo subiré En oculto Un vídeo de 2-3 minutitos Y En el siguiente estreno Lo tendremos En el de hoy ¿No? En el del próximo día Lo tendremos en el oculto En En la descripción Ahí lo tendréis Para ver Que si nos hagan Algún objeto especial O algo Con este combate El cual no hemos podido Hacer ya Fuck Ah Estaba tan jodido O sea Con lo de la locura Con lo de que Hit Haya huido por su cuenta Estaba tan jodido Que no podía Combatir Ni de coña Ahí ¿Cómo se ha ido? Pues se ha ido Porque le habían metido En estado de locura Y con la locura Ha decidido Que quería retirarse Y se ha retirado Directamente Vaya Tremenda putada What the fuck Y Se ha retirado Y ya no Hostias Puedo morir de aquí ¿Eh? Hit Yo pensaba Que iba a volver Después del combate Y demás Que solo se había retirado Para ese combate Pero se ha retirado Para toda la misión ¿Cómo voy a derrotar A los boss así? No me jodas Tengo que mirar a Tengo que retirarme Vale Me dejan retirar De momento me están dejando Retirarme Tengo que guardar la partida Lo antes posible Porque Hit Se ha ido del todo Se ha ido del todo Y no vuelve ¿Qué cojones? Nunca Como soy nuevo En el juego Nunca había visto Todas estas cosas Y No me jodas What the fuck Esto es tremenda Puta putada Esto es tremenda Putada No jodas ¿Qué cojones? O sea Puedo Devolverlo a la party Creo Vale Puedo Vale 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 Después Cuando huyen Puedes devolverlos a la party Pero tienes que seleccionarlo Vale Menos mal La mecánica de Retreat Para el siguiente combate Tienes que ponerlo manual O si no Va a contar como que Está retirado Y no se una al combate Hostias Aún así Necesito Un terminal Para curarme Y un terminal Para guardar Porque voy muy jodido Y va a haber combates De camino A ver A ver A ver ¿Qué dices? Es el reiniciador Es el punto de control No Creo que Creo que ya lo he Solucionado De hecho ahí está Hit Ah Pero No mierda No quería pasar Pero necesito curarme Necesito guardar la partida Antes de que me maten del todo Porque voy a perder Todo el avance Necesito llegar Al punto de guardado Y ahí tenemos Un punto de curación Si yo hasta el punto de curación Estaremos más o menos bien Bien Hemos llegado sin ningún combate más Lo malo que voy a gastar Un montón de maca Y quería ahorrar Es una putada Gastamos todo el maca Voy a guardar En el punto de guardado Que tenemos Aquí a través de esta puerta Porque se está complicando Que flipas Y voy a tener boss Dentro de poco Y se está complicando Demasiado ya Vale Lo vamos a guardar por aquí Para no perder Todo el avance Habíamos guardado Con 6.32 Y ahora con 6.50 Hubiera perdido 20 minutillos De avance 18 19 minutillos De avance Prácticamente Así que guardamos Vamos a ir a investigar El camino de arriba Que presumiblemente Nos abrirá la puerta Con el número 7 Voy a reorganizar el grupo Como estaba antes O sea Hit en el centro Surf de party leader Luego Hit Luego Arguila Y lo vamos a dejar ahí Vale Y estamos vivos Estamos vivos todavía Qué susto Sí tío Joder Ha sido como Se ha retirado el combate Y digo Se ha retirado para siempre Y no jodas A ver que me ando cayendo De la silla Vale Vamos a A seguir investigando Y vamos a ver Si llegamos Al área del boss Pronto Tenemos izquierda O derecha Vamos a investigar Primero por la izquierda Que está más cerca Vale Tenemos un objetillo Y nada más Oh no Y otro objetillo Ahora me intriga un montón Si hubiera Logrado el combate De antes El combate trampa Si me hubieran dado Algo bueno Porque ya no lo puedo repetir Es una putada eso tío Pero bueno Vamos a continuar Me han dado Odd Mors O algo así No tenía Es la primera vez Que tengo ese objeto Luego lo miraré Tenemos cuatro Devil Goal O como se llaman Vamos a Hacerles Bufu Demon Goal eran Bufu que son débiles No, no eran débiles What the fuck Entonces no lo recuerdo Matras por aquí Vale 26 a los del centro Vamos a acercar normal Con Ardila Vale Me como 15 19 15 más Están dividiendo el daño Y eso está bien Vale Vamos a Devorar al de la izquierda Del todo A ver si no le da Dolor de tripa Espero que no Vale Esta vez no Perfecto Matras a los tres Muere el de la izquierda Vamos a Eliminar al de la derecha Rápidamente Ahí estamos Solo queda uno En este turno Voy a dedicarme a Pasar Y a curar a Hit y a curar a Ardila Vamos a ir con todo el mundo A lo más alto posible Justo Me curo a Ardila Y me pega a Ardila Hijo de puta Va pues Devour Lo dejo justo a rango Para que se lo coma Ardila Luego al siguiente turno Vamos a curar a A Surf Y después de curar a Hit Creo que lo voy a eliminar Ahora ¿Quién pega ahora? Justo a Ardila Que puta va Vamos a Mejor aún Voy a curar a A Hit con una ración Y a Ardila Con curación Me encanta como Se saca de la boca Los objetos Ese Surf ahí O sea Hit ahí Vale vamos a curar a A Ardila Y vamos a eliminar Al enemigo Voy a intentar devorarlo Espero que no le de dolor de tripa Que últimamente siempre le da De hecho No he podido devorarlo Le quedaba más vida Vale pues Vamos a devorarlo con Ardila Vamos a pasar con todos Y vamos a hacer Devouring con Con Ardila Ahí estamos Y no le da dolor de tripa A ninguno de los dos Así que Ninguno ha hecho Overitem Ha comido de más Masterizamos el mantra De Demon Beast Con Surf Así que deberíamos Hacerle aprender otro Y aprende Fifth Frenzy Vamos a mirar eso Y Binon Fang Y Ingest Mana Joder Aprendió tres habilidades Vale también Se sube de nivel Así que le vamos a En el capítulo anterior Dije que iba a subir Creo que algo de magia En el siguiente nivel Pero no recuerdo No estoy subiendo Nada de suerte Vamos a subirle Los tres puntos en suerte Pero le hubiera subido Cualquier otra cosa Creo que en el capítulo anterior Dije que Lo de la suerte No lo íbamos a subir Porque creo que era Simplemente para subir El porcentaje critical Pero bueno Yo que sé Tres puntillos Por dejarlo Porque no lo he tocado En todo el combate En todo el juego Que diga El vendetadís de la suerte Me canjean ahí Muchas gracias Tío Ahí estamos Vale Vamos a continuar Creo que Antes de De hecho antes de continuar Vamos a Meterle set A las nuevas habilidades De De Surf Que son Binonfang O sea Colmillo venenoso Hace daño Relativo a la vida O sea que Hará daño porcentual Dependiendo de la vida del enemigo Tengo que probar esto Ataque venenoso Y hace daño A todos Esto es un ataque AOE Va a ser importante Así que me lo voy a equipar Fifth Frenzy Que literalmente No sé traducirlo Así que Vamos a A buscarlo Por aquí Frenzy de alimentación Me traduce El este de google Daño ligero Caza Y hace daño Random Se puede O sea Puede ser a cualquier enemigo En pantalla Vamos a equiparlo Porque parece Una habilidad de caza AOE Pero que hace daño A cualquiera O sea que esto puede ser Muy 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 importante Y había aprendido otra habilidad Que es esta Ingest Mana Son MP Restored After successful hunt O sea Esto Recupera MP Después de cazar Satisfactoriamente Como La habilidad de Devouring Ya se nos ha quedado obsoleta Porque ahora tengo Esta que Bueno Es random Pero es AOE La vamos a desequipar Y vamos a dejarnos El Ingest Mana Que parece Habilidad Pasiva Pero aún así Eso es lo que recupera No estoy gastando Mucho de MP Todavía Todo hay que decirlo Porque mis habilidades Gastan 3 MP Y tengo 96 De hecho Vaya gilipollez Lo voy a quitar Porque no estoy gastando Nada de MP Me voy a dejar el Devouring Y vamos a ir así Debería volver a un Karma Terminal Para desbloquear Otro Otro mantra Con Surf E ir aprendiendo Con los puntos Que vaya ganando Porque ahora mismo No va a ir aprendiendo nada Voy a desperdiciar Todo el Atma Que De los combates Que me han ganado ahora Pero el Terminal Está lejos Así que Lo haremos Más adelante Vale Por aquí tenemos De hecho Por aquí Estamos volviendo Al principio Y tenemos el Terminal Vamos a volver al Terminal Porque está muy cerca No sabía yo Que ahí estaba volviendo Al principio Justo Al final No me va a dar tiempo A completar la zona En este stream Y me da por culo Porque ya vamos ya Con este serían Tres streams Aquí Vale Vamos a transformar Es solo un enemigo Así que Vamos a transformar A todos Y vamos a A ir peleando Voy a guardar algo En pulmón Porque joder Con los RPGs Siempre Hablo así un puto parado Y al final Me quedo en la mierda A ver Me lo equipo Porque me da MP Pero no utilizo el MP Exactamente Exactamente Es en plan Da MP gratis O está bien No sé qué Pero si no utilizo el MP Para que quiero que me den MP gratis Y no Nunca la voy a utilizar Es una putada Vale De hecho Vamos a decir una cosa Hit y Arguila Están a punto de aprender Devourer y Adamant Lo más inteligente sería De hecho Arguila sube de nivel Dos en surte Y uno en magia Lo más inteligente sería Ya que voy al karma Terminal A aprender nuevas skills Voy a triggerar Dos combates aquí Porque si no Luego tendría que volver Y es una putada Voy a triggerar Dos combates aquí Vamos a aprender Los mantras Con todos Y así Lo dejamos Para no tener que volver Al terminal En mucho tiempo Así que Yo es genius Nada No jodas Vamos a Vamos a Hacer esto Y vamos a ver si Si sale bien la cosa Sobre todo A ver si tengo Maka para Enseñarles los siguientes Los siguientes mantras Porque creo que no voy a tener Vale Vamos a De hecho Con surf Debería haber probado Las nuevas habilidades Me hace Doble Magia De En área El hijo de puta Este Vamos a Probar nuestro nuevo Vinonfang Daño venenoso En área Que quita bastante vida Y además envenena WTF Vola bastante ese ataque Ya tengo al gato por aquí Pero no puedo hacer caso todavía Dentro de media hora Cuando Cuando paro y demás Y no más con el gato Ahora no puedo cabrón Vale Vamos a hacer Mad rush por aquí A ver si elimino A los dos enemigos Ha esquivado el de izquierda Pero el de izquierda Está envenenado De hecho Me ha dejado A 5 de vida Y a 7 de vida Ah Casi me mata Vale Como esto es un RPG Puedo jugar con una mano Mientras se ha crecido Al gato con la otra Hit Masteriza el El mantra de Devourer Y ya solo queda Que Arguila Masterice su Adamant Vamos a Vale Vamos a ver si puedo jugar Con una mano Vamos a darle set A las habilidades de Hit Vamos a Por fin puede devorar Hit tío Por fin puede devorar Vamos a ponerle el Head Thrust Y vamos a dejarlo así A ver 39-40 está rechito Y además envenena Y además lo hace a todos Está muy cheto Está muy fuerte eso Voy a ver si consigo llegar Al Al terminal de curación Porque Tengo a Serfia Hit Con 5 de vida Vale Es un solo enemigo Es un solo enemigo Primal Dance A new combo Was discovered No se como lo han descubierto Pero Hemos descubierto un nuevo combo Y puede que lo utilice No No tengo HP suficiente Heavy Damage A un solo enemigo Si Llegó a tener acción Con Arguila Podría probar esto Porque Arguila Si que tiene vida para hacerlo Vamos a De hecho si le ataco con todos Si no llega su turno Podría Podría hacerlo bien Vale Y ahora No me deja hacer Primal Dance Porque no tengo sus 100 turnos Creo que la acabo de cagar bastante Vamos a intentar con Health Thrust Bien Si no hubiera hecho Health Thrust No lo hubiera eliminado En un solo turno Perfecto Y Arguila a punto De pillar a Adamant Me viene perfecto Porque justo llego Al terminal Vamos a aprender con todo Y ahora el gato Se me ha cambiado de mano Así que tengo que jugar Con la otra mano Vale Curamos todo Si veis que estoy en posturas raras Porque estoy acreciendo el gato A la vez Vamos a atravesar la puerta Vamos a ir al Karma Terminal Y solo queda un combate Para que Arguila aprenda lo suyo Así que vamos a dar una vueltita por aquí De hecho podría ir aprendiendo Con los otros dos Pero Como voy a tardar en decidir Prefiero Prefiero Aunque se me hagan Gastar un poco de Add my points Prefiero Eso Hacerlo ahora Aprender con todos ahora Y luego ya Decido con todos ¿Tienes un gato? Si Vamos a ver si se deja coger Porque no le suelo gustar mucho Ven aquí gato Vaya Hostiazo me he metido con la mesa Ahí tengo el gato A ver si se le ve Aquí está mi gato Soy un Un gato sordo Que puede ser un maulia Muy alto Suele Gritar mucho Porque es sordo Y Y hace Hace más ruido de lo normal Este gato Y es muy 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 cariñoso No puede estar Tengo pelo de gato en la boca Es muy cariñoso No puede estar Separado de mí mucho rato Siempre me busca Vaya Vamos a Hacer el combate sin mirar Como pueda Voy a Vamos a enfocar Un rato al gato Supongo Stream de gato se viene Se está acariciando Prácticamente solo Todo el rato Siempre El bicho este Vale Vamos a seguir con autoataques Habíamos Asustado a la cocatriz Del centro Así que Está bastante Bastante ¿Qué? ¿Qué pasa gato? Está bastante Easy el combate Y a estos Aunque son debiles a magia Y fuertes a físico Vamos a pegarles Con físico Yo creo Se le ha adoptado ¿No? Más que adoptado Me adoptó él a mí O sea Yo estaba volviendo Había quedado con unos colegas Volvía de De estar con ellos Y demás Argyra aprende El mantra Dreamhaze Foulbreath Y Voidcharm Ok Y Voidpani Volvía yo de estar con unos colegas Y demás Y en la esquina Que estaba cerca de mi casa Me encontré a este gato Que estaba amagullando Estaba con la nariz rota Estaba todo sucio Todo lleno de bits Y demás Y me lo encontré ahí Y empezó Y me empezó a seguir Yo Claro Yo ya tenía dos gatos Por aquella época Ahora Este es el único Que me queda Pero yo por aquella época Ya tenía otros dos gatos Y me daba Me daba mucha pena Pero no podía llevármela a casa El caso es que me persiguió Me fue siguiendo Me fue siguiendo Y cuando llegué a mi casa Fue mis padres verlo Y dejaron para adentro Se adoptó el solo el cabrón Se adoptó el solo Siguió a la Parece que siguió a la persona adecuada Le está dando al Al micro ahora Le está ahí dando al micro Parece que siguió a la persona adecuada Y Y ya se quedó Ya se quedó aquí para siempre Por desgracia Mis otros dos gatos Ya murieron Y ahora este es el único Que me queda Es muy cariñoso el cabrón Muy cariñoso Se ve que está Como súper agradecido Desde aquel día Y Y no puede estar Lo está arreglando al micro creo Ah No puede estar Separado de mí mucho rato Pues sí La verdad es que sí Los tres gatos que he tenido Hasta ahora Los tres han sido Han sido adoptados Y ¿Qué pasa José? Muy buenas tío Y Es en plan ¿Para qué? O sea Lo de comprar animales Nunca lo entendí Tío Habiendo Habiendo animales Que te necesitan en la calle Abandonados Y la gente que Que abandona animales Merece la puta muerte Eso Me da igual que Gato cabrón Que me tiras Gato que me tiras La gente que abandona animales Merece la puta muerte Esto no es un gato parecido Sí tío Me habían preguntado Dice Hostia tienes un gato Y digo Pues voy a bajar la camión Y le enseño un rato Vale Vas a ir aprendiendo mantras A ver si Si puedo con una mano Ir jugando Antes de sacar El gato a la otra Ah Surf había aprendido El de Demon Beast Así que Jaxa Mantra Added to Surf Mantra Grid Hostias Angel Mantra Ha aprendido nuevos mantras Ok Vamos a mirar esto Vamos a mirar esto Importante Ha aprendido Hostia tú Espera Jaxa Death Magic Skills O sea Habilidades de muerte Y habilidades de expel Que no sé lo que son Ah Me intriga un montón Vamos a aprender Las habilidades de expel Estas Recordad Es mi primera partida Así que no tengo ni idea De lo que hacen las Las skills Ah Y no tengo ni idea De que ramas son las mejores Así que voy a tener que ir Probándolo todo Ah Void expel Tarunda y Hama Y no me deja leer Las habilidades que hace cada una ¿No? Creo Así que bueno Voy a comprar el mantra Luego compraré las de muerte Eh gato El tapón De la buce Ya que ya lo quería tirar Ah Voy a comprar esto Y A ver Que enfoco Al puto gato Hostia Ya ha apagado la pantalla Fuck Vamos a comprar este Y voy a guardar Para De hecho lo vamos a equipar Directamente Vamos a mover esto Por A ver Vamos a mover esto Por aquí Te voy a estar moviendo La pantalla entera Este juego Creo que había sido criticado ¿No? Ah No tengo ni idea Tío Es mi primer sin megami Tensei Y no tengo ni idea De De la saga en general Ni de este juego en particular Así que no tengo No tengo puta idea Bueno Vamos a ver con Hit Y con Arguila Que mantra aprendo De hecho Hit ha aprendido Jaxa Y Angel También Así que Por cambiar Si con Si con Surfer ha aprendido El de Angel Vamos a aprender El de Jaxa Habilidades de muerte Void death Y quickscape Creo que no le pega Hit Va bastante por físico Nada A tomar por culo Lo aprenderemos con Arguila Lo de las habilidades de muerte Por si cuela Está poniendo el culo En la cara Ah Vale Ya se ha bajado el gato Ya se ha dado Mierda Se me ha apagado la pantalla otra vez Ya se ha de poner esto Modo normal A ver como lo hago Ahí está bien Ahí está más o menos Me voy a quedar el gato Se queda aquí mirándome En plan Hazme caso cabrón Y yo Tengo que hacer el stream A ver A ver A ver Que vea por aquí Vale Todo bien creo Eh Siento como que el borde está No sé si es del propio juego O es el croma El que me está jodiendo Ese borde de ahí Creo que es el No pues No sé lo que es Parece el brillo Ah no Es el propio juego Su puta madre Vale vamos a Este Dragon Force Magic Skills Me entrega un montón Como solo cuesta mil Vamos a aprender esto Recordad No tengo ni puta idea de Ah vale San Esto es eléctrico Que putada Vale No quería esto Me he gastado mil de maca En algo que no quiero Fuck Y yo estaba aprendiendo Para O sea estaba ahorrando Para el Fallen Hero Y al final Puta mierda Creo que vamos a Seguir con Raxas Que lo tenía por aquí A mitad Hostia no jodas Que Yo tenía Raxas Medio aprendido Pero creo que la jodí Ah no Aquí está Raxas Más con Hit Vamos a A seguir aprendiendo Raxas Que son habilidades físicas Parece Eso es Que es lo que más le pega a él Y con Arguila Vamos a aprender Esas magias de muerte De hecho Arguila no está aprendiendo Angel y Death Me ha dejado todo el teclado Lleno de pelo Si lo limpié ayer Me cago Puto gato de mierda Ah en verano Pierde un montonazo de pelo Ahora tengo todo el teclado lleno Su puta madre Y de hecho Toda la camiseta Y todo lo tengo lleno de pelo Ahora de gato A ver Que he pausado esto Vamos a activar el sonido Ok Cojón Arguila aprende Yaxa Mantra Eso era el que tenía Vale Y aprende de Inchel Pero no aprende el de Death Que putada Justo el que le quería enseñar Espera Si que puedo aprender el de Death Si que puede Ah claro El Death era el Jaxa Y lo del otro Lo de Hit Se me va de otra forma Se me ha pirado Vamos a aprender Jaxa con Arguila Y vamos a equipárselo Vale Una vez hecho todo esto Y gastado todo el Maca Todo el Maca que estaba ahorrando Pero ya me lo he tenido que fundir Vamos a guardar Y vamos a setear Las nuevas habilidades Sobre todo para Para ver como funciona eso El Foul Breath El ataque mal aliento De Arguila Y todo lo que aprendió Justo ahora Vale Todo correcto por aquí Vamos a Darle set Al final no me da tiempo A acabar esta zona Me cago en Dios Y no he avanzado Prácticamente nada A Foul Breath Provoca sueño Eso de Nerf No se lo que es No se que estado producirá Y a un enemigo Osea podemos Provocarle sueño A un enemigo Esto si funciona contra bosses Puede estar muy bien Y Foul Breath Daño ligero De veneno De Osea random Puede atacar a cualquier enemigo Puede ser AOE Vamos a quitarle Health Thrust Ya que Arguila no tiene demasiado Demasiado físico Y vamos a dejarle El Foul Breath Voy teniendo más Daño AOE Con el equipo Y eso está guay Eso está de puta madre A ver Mi colega me ha dicho Que FF7 Ahora es su segundo juego favorito De todos Después de Guild Wars 2 No he jugado a Guild Wars 2 Así que no puedo opinar Sé que es un MMO Pero nunca lo he jugado ¿Te refieres al remake O al original? Al original ¿no? El otro día me dijiste Que estaba jugando al original Creo Ah pues me alegro tío Me alegro Porque la verdad es que A pesar de que El original tenía muchas lagunas Muchos Muchos fallos y demás Es un juegazo Incluso hoy día Así que me alegro De que la llamo Al colega Al original Eso es Vale gente Vamos a investigar por aquí Vamos a ver si Descubro Cómo se abre la puerta Número 7 Así que Vamos a seguir investigando Esta zona Tenemos 4 Esto era Demon Ghouls Ahora tengo un montón De habilidades AOE Y habilidades que Que envenenan Así que Vamos a hacer buen uso de ellas Vamos a probar Vamos a hacer Binon Fang Que afecta a los 4 Es que quita muchísimo Gente Quita muchísimo eso He aprendido habilidades Muy buenas Vale Con Hit No tenemos nada nuevo Salvo las habilidades De devorar Que ya conocemos Así que vamos a ir Tratando de devorar Alguno Critical de 44 Y se lo come De golpe Y Vamos a probar Por primera vez El mal aliento El foul breath Con arguila A ver a quien afecta Afecta a 2 Mata a 1 Y envenena al otro Vale Con Surf Vamos a tratar De devorar a este Se lo come Perfecto Y le da dolor de tripa No le da dolor de tripa Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a Lo malo es que Las habilidades de Surf Consumen un montón de HP Consumen un montón de HP Pero bueno Vamos a atacar Y con Con Hit Vamos a devorar Ahí estamos Espero que no le de dolor de tripa Ahora Perfecto No le da over item Así que podemos continuar Y ha subido un montón En Raxxas Como se ha comido Dos enemigos Ha subido un montonazo De De Atma Points Esto está de puta madre Lo malo es que ahora Llevo a todo el equipo jodido Así que De hecho con Surf No llegué a aprender Las habilidades de curación Vamos a mirar si Porque si aprendí Habilidades de curación Me las voy a Equipar de canteo A ver Vamos a Set Y ahora Lo de Linge es mana Que no lo quiero ¿Dónde están las habilidades de curación? Vamos a mirarlo con Arguila Vale Las habilidades de curación Están Aquí en la En el apartado Mágico Y con No lo llegué a aprender Llegué a comprar el mantra Pero no llegué a aprenderlo Debería Equipárselo en algún momento Por aquí no hay nada Así que vamos a investigar La otra zona Vale Tenemos que matar primero Al de centro Que es el que potencia A los demás Vamos a hacer un Eh Vironfang Los otros jugadores Son débiles O sea Son resistentes al físico Por eso no le quitaba mucho Con Hit Vamos a Hacer Madrass Vale Está afectado Si uno está envenenado De antes Y con Arguila Tengo que curar Sí o sí A Ser Porque Al hacer habilidades Que nos drenan Un HP Tengo que estar Curando casi todo el rato Porque si no estoy jodido Vale Al siguiente turno Tengo que curar Hit Y volveré a hacer Ataques venenosos A todo el mundo Así Aunque sean físicos Y los Los planes estos Aguanten muy bien El físico Si los enveneno Igualmente van a recibir daño Así que está Está guay Vale Debería ser mi turno Ya Que lo es Así que Fifth Friend Si me podría comer Alguno Con Pero es random Así que Prefiero hacer Binon Funk Vale Eliminamos a ninguno Pero envenenamos El del izquierdo Y el del centro Con Con Hit No puedo hacer Gran cosa Así que vamos a Repartir el daño Porque luego Lo voy a eliminar A todos a la vez Me podría haber Quitado un ataque Pero What the fuck 56 No me Hostia Estoy jodido Macariaca Que los potencia La magia Estoy jodido Espero que el foul breeze Mate a bastante Si no estoy jodido Como me hagan dos Teradines Estoy muerto Solo mata a dos Vale No tiene mp 19 Ataque normal Y dormina No me hace teradine Perfecto Va a salir Y se muere Espero que Que lo mate Arguila Con este foul breeze Si no estoy jodido Vale Mata a uno Y el otro Está envenenado Ataque normal Eso es Empieza a complicarse El juego Y eso que estoy aprendiendo Nuevos ataques Pero empieza a complicarse La cosa Ahora es cuando Debería volver Al terminal de curación Pero es que Estoy todo el rato Volviendo Al final no me va a dar Tiempo hoy A completar Esta zona Ni de coña A ver Ahora Ha disfrutado más El crisis core Porque hay muchas curiosidades Del original Es que es eso Es en plan Crisis core Cuando yo lo jugué Vi que estaba Total y completamente Diseñado Para jugar primero Al original Era como que estaba Hecho muy a posta Para que jugaras Primero al original Ah y luego Vosotros lo habéis hecho Al revés Igualmente está bien Pero si jugabas Primero al original Es como Estás todo el rato Ah Oh Ah por eso era esto Por eso era lo otro Hostia Esto encaja con esto What the fuck Esta laguna Que había dejado En el original La explican aquí Es todo el rato Así tío Todo el rato Porque es que el juego Está hecho a posta Para eso Para Digamos que Todavía no he visto mucho De Final Fantasy 7 Remake Pero Se supone que lo van a hacer Bien desde el principio Y demás No va a tener tanto fallo Como el original Pero Crisis core fue como Te vamos a explicar Una historia Completamente nueva De los eventos O ocurridos Antes del original Pero también Te vamos a rellenar Algunos agujeros Del original Era un poco Como lo que van a hacer Ahora con el remake Que van a hacer El juego bien Pero Esa Rellenando Agujeros Contra una historia De la que casi Porque sale Que en el original Apenas sale Y de hecho Bueno No sale de hecho Salvo que Estés atento Y hagas algunos Dialogos que no son Obligatorios Hay parte del estudio Que no son obligatorios O sea Que No O sea En el original Su puta madre Entonces ahora En el remake Van a hacer Todo eso Todo eso Que conseguía El Crysis Core Rellenándote Algunas cosillas Lo voy a hacer En el remake O eso Tengo entendido Pero igualmente El Crysis Core Es un Ah Constantemente Es todo el rato Eso Y es que Está hecho Para Se nota un montón Que está hecho Para que De hecho Para los Ya fans De Final Fantasy 7 Que se habían pasado Al original Y demás Que Llenaron un poco Primero Con la historia De Zack Que no se nos había contado Prácticamente nada Sobre él Y segundo Te arreglan cosas De la historia Principal Con Con este Con este Con este juego Con esta Precuela Igual Si lo juegas Al revés Vosotros tenéis La experiencia Al revés Y Yo creo que También es valible También es Aceptable En plan Porque si habéis tenido Buena experiencia Y Y justo Además Dice tu Tu colega Que ahora le parece Uno de los mejores juegos Que ahora entiende a Klaus Y demás Que Que tú le odias Y demás Pues Parece que Puede ser bidireccional Que la experiencia Puede ser igual de buena Si lo hace Si lo hace Bastante original Y luego Crisis Core Que al revés Y eso está muy bien Eso está muy bien Vale Vamos a No voy a gastar Tanto Tanto HP Esta vez Vamos a hacer Buffo A A los planes Que de hecho Asustamos a ese Directamente Vamos a hacer Ataques normales Al del centro Antes de que potencie Y magias A los que están De brisa magia Y ya está Vamos a hacer El combate normal Buffo al de la derecha Para ver si lo asusto Vale No lo asusto Pero aún así Explotamos debilidades Y ganamos turnos Eliminamos al del centro Casi En vez de intentar Asustar al de la derecha Debía haber eliminado Al de la izquierda No lo hubiera eliminado Así que está bien Vamos a atacar normal Y Argyra Está dormida Así que bueno Buffo al de la derecha Y ataque normal A ver Si si Me decía lo mismo Y me acordé de ti Es que si tío Bueno pues Ahora se lo espero A que te lo pases tú Lo original Y luego comparamos cosillas Y podemos contar ahí Sin Sin hacerte spoiler Y demás Estaría guapísimo eso tío Vale Creo que todo esto Interconecta Pero Debía haber encontrado En algún momento La palanca Con el número 7 Debía haber encontrado Vamos a seguir mirando Porque ya no recuerdo Ah vale no Está este camino Por aquí Así que No de hecho Vale Si ya recuerdo Ya recuerdo Ah tenía que investigar Por atrás El otro camino Que se me había olvidado Vale vamos a hacer Fifth Frenzy Aunque gaste mucha HP No he curado a nadie Fuck O sea no he envenenado a nadie Que diga Vamos a hacer Ataque normal Y ataque normal Sé que los he dejado A los dos un toque Para ahora con un Fifth Frenzy Matarlos a la vez No de hecho Me he equivocado El ataque Yo quería hacer Be no fun Que hizo Fifth Frenzy Se los puede comer A los dos ahora Se come al de la izquierda Ok Y con hit Me voy a comer al de la derecha Ya que estamos No se lo come Así que se lo va a comer A la argila Ahí estamos No le da dolor de tripa A ninguno Desde hace tiempo Será porque están aprendiendo Nuevos Nuevos Mantras Hit sube a nivel Sube fuerza Vitalidad Y suerte Perfecto Y rezuma a poder Su cuerpo Lo cual me da Me cura de MP Que es una puta basura Es largo el Final Fantasy 7 El original Yo me lo pasé Hice un maratón Con Garrek Hace no mucho Con mi colega Garrek Hace un mes Mes y poco Y lo pasé Yo sabiendo 100% Todo y demás Y él Se lo había pasado Cuando era pequeño Pero Le sonaba todo Pero no lo sabía Al 100% Tardamos 30 horas y media Teniendo en cuenta Que él a veces Perdía mucho tiempo Y demás Y yo a veces Leía diálogos Y demás O sea que 30 horas y media Medio ruseado Medio no Pero para una primera partida Yo creo que no baja De 70 a 80 horas Si te Si te molestas En leer los diálogos En buscar En investigar Y demás Son unas 70 a 80 horas Yo diría que sí Que es largo Pero si no Yo eso Me lo pasé con Garrek En 30 horas y media Y te lo puedes pasar Mucho antes Si quieres Vale Vamos a seguir investigando Vamos a mirar Esto de aquí Que era simplemente La vuelta del otro lado Así que tenemos que subir Por las escaleras Vamos a ver que hay por aquí Vale Nada por aquí Debería estar La palanca En esta zona Tengo que curar a A Hit de Canteo No puedo hacer Fifth Friends Si porque gasta 22 Pero si Venom Venom Lo mal es que lo voy a dejar Así de HP Pero lo voy a curar Turno 1 Terminamos El de la izquierda Al del centro Vamos a hacer Mazurras Yo creo Vale Está El de la derecha Ha recibido doble hit Así que está bastante debilitado Vamos a No sé si hacer Foul Breath Intentar matarlos a todos O curar Voy a ir más conservado Vamos a curar a Surf Y a ver Y a ver que hace el enemigo Ahora Atacan justo a Arguila Riven Slash Hubieran matado a A Surf Si no lo ha llegado a curar Ha estado bien Vale Ahora con Surf Está confundido Puede que huya Vamos a hacer Fifth Frenzy A ver si me como Alguno de los tres Me como el de la derecha Del todo Vale Ok Vamos a devorar con Hit Al del centro Aunque está envenenado Así que Comerse a alguien Alguien envenenado No creo que sea buena idea Y le da dolor de tripa Obviamente Vale Nos vamos a comer también Al de izquierda Con Arguila Y le da dolor de tripa También Comerse a gente envenenada No es buena idea Yo creo Y no tengo suficientes Dishakes Creo No ha sido buena idea Comérselos Porque no han subido Ahora Atma points Pero bueno Vamos a utilizar Los Dishakes Que creo que me quedan Tengo cuatro Vamos a utilizar dos Y debería curar Muy fuertemente Con raciones Pero bueno Tenemos otro Karma Terminal Por aquí Y yo ya llevo Una hora Tenía pensado Hacer stream corto De 40 minutos O algo así Esta vez Porque luego voy a jugar A Starcraft Y no quería desgastar Mucho y demás Pero también tenía pensado Acabar la zona Y llevamos una hora Y no estoy ni cerca De acabar la zona Así que vamos a continuar Vamos a continuar Un poquito más Vamos a continuar Como 15 o 20 minutos más A ver si llegamos Al menos al boss Todavía no hemos visto La puerta con el número 4 Y ni hemos atrasado La puerta con el número 7 Ni la puerta creo Con el número 5 O sea Y sabemos que con la puerta Con el número 4 Está la Jinana esa Como se llama Esperándonos O sea que Queda bastante la zona Yo creo Queda bastante la zona Algo está Algo está ahí abajo Bajar por la escalera No Me voy a curar antes Porque me han metido miedo Ya Me han metido puto miedo Diciéndome que hay algo abajo Así que No quiero palmarla A pesar de que acabo De guardar la partida Vamos a gastar 25.000 curaciones Vine a esta zona Con casi 40 curaciones Y solo me quedan 9 Las estoy comiendo Como caramelos A ver A ver Dios tío Lo clavas todo Mi colega me dijo Que todo lo acabo Con 70 horas Eso así Es que si tío O sea Y a ver Teniendo en cuenta Una primera partida Hay que tener en cuenta Que mi primera partida Fue en 1997 Con O sea Hace Hace 23 años Fue mi primera partida Aún así Más o menos El cálculo Es unas 70 horas Ah Sin saber lo que hay que hacer Y demás Aunque Supongo que Alguien adulto Como nosotros Y Puede tener más Como más Esto es así Tenemos más cultura De videojuego Tenemos más Más experiencia Y demás Más idea De donde pueden estar Las cosas y demás Pero aún así Eso 70 horas 80 horas Si eres de los que Va despacito Y demás Y mirándolo todo Ah La otra presencia No puede ser sentida Ya no puede ser sentida Vale O sea que He gastado curaciones Para nada Cojonudo Eso está guay El juego me ha baiteado A curarme Para absolutamente nada Vale Vamos a seguir investigando Por aquí Debería estar La palanca cerca Me han Emboscado Y no estoy transformado Ahora Voy a recibir Un daño Que flipas Sin estar Transformado Recibo Un montón De puto daño Vamos a transformar A todos Con la renta Ya jodida Vale A ver si Puedo eliminar A estos enemigos Rápidamente Sigo recibiendo Bastante daño De hecho Me los He hecho bien En curarme Porque si no Me hubiera curado Con las reacciones Estaría ahora Muerto con todos Pero bueno Vale Vamos a hacer El Venom Fang Ah Son bastante feos Si tío Son bastante Bastante feos Una de Vale Aquí toca Mazras Me encanta La puta host De este juego Tío Uff Surf está jodido Aún así Vamos a Mierda No puedo Vamos a sacar Normal Por aquí Bien Eliminamos Critical 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 De 82 De daño Sabéis lo malo Ahora Que como no ha llegado El turno De la águila Voy a tener que Gastar más Raciones Y me estoy quedando Sin putas Raciones Había guardado Casi hasta 40 Como he dicho Y ya no me quedan Nada más que 6 Lo vamos a dejar En 7 Vale Vamos a seguir Investigando por aquí Hasta que me encuentre El interruptor Que debería estar Hostia Vale Vamos a ver Vamos a ver Esto Miembro de los De Maribel Es como Dijo Has llegado Hasta aquí Ella nos ha dado Permiso para Devorarlo Si es posible Es extraño Porque no iba A Unable Porque no iba A tener Permitido Devorarte Como diciendo Como si se lo pudieran Impedir Y nos han Puto rodeado Pero va Se transforman En enemigos De estos Que lo único Que hacen Es potenciarse Si no los Mato rápido Pueden ser un problema Pero Los voy a matar Rápido Así que no Va a haber Mayor complicación Vino Fang Es que mis ataques Casi todos Drenan vida Y es una putada Pero bueno Madras Más que los enemigos Matándome Yo me quito vida Cada turno Y luego Es complicado Luego es complicado Me pueden matar Se están potenciando Demasiado Como me empiezan A hacer magias Voy a ir Jodido Así que Tengo que matar Los jugadores A ver A ver A ver Son monstruos Y los monstruos Son feos No sé Los Ser por ejemplo Mora Y Hit es bastante feo Tiene dos cabezas Y Arquila Tiene dos A bocatetas Pero No sé Está No son tan feos Al menos como los enemigos Y adentro Me dijo que son guapos De hecho Había como una especie De gatas de hielo Que mueran bastante A ver Vamos a hacer Madrass Por aquí A ver si voy Eliminando enemigos A ver Eso muere Ni el de centro Makayaka O Makakaya Más bien Y voy Fire Creo que en este turno Voy a jugármela Voy a drenarme Aún más Y De hecho voy a jugármela Y además comiendo No me como a ninguno Fuck Madrass Da igual Me la voy a jugar del todo Puedo morir aquí Vale Elimino a dos Y me la voy a jugar del todo Del todo me la voy a jugar Y me como al tercero Perfecto No me digas que le da Joder Siempre con Con el estomac Tío Hijos de puta Ya es la Como la cuarta vez Que el juego me hace esto Cuando estoy jodido No me queda otra Que tirar de Hijos de puta Se va complicando Un poco el juego Hombre Lo estoy complicando Yo solo No me queda otra De tirar de objetos Porque como tenga De esperar A las curaciones De arguila Voy jodido Vale Ya estoy bien Pero he tenido que destinar Un turno entero A curar a todos No conocía esta sala Pues si me da Mi sensei Tiene como 40 Como 40 o 50 juegos Me parece que Más o menos todos Son independientes Entre sí Como los Final Fantasy A salvo algunos Por ejemplo Digital Devil Saga Son en realidad Dos juegos El 1 y el 2 Lo jugaré Los dos seguidos Porque me parece que O sea No he leído mucho al respecto Pero me parece que Como que Es un juego Dividido en dos entregas Y luego Me parece que Hay una leve Línea temporal En la rama principal Lo tenéis todo en Cuando resuba esto A Youtube Que a partir de las 10 De la tarde Ahora a España Serán recibidos Todos los streams De hoy En la descripción De los vídeos O si te vas a Youtube Ahora y ves El último vídeo Digital Devil Saga En la caja De la descripción Hay un pequeño Extracto sacado De la Wikipedia Con un poco De información Acerca de Shin Megami Tensei Que de hecho La saga Persona Que es muy famosa Ahora Es parte de la saga Shin Megami Tensei Persona Viene de Shin Megami Tensei Hay bastante información Sacada de la Wikipedia Sobre eso Así que podéis Mirarlo ahí Si estáis ahora mismo Viendo esto en Youtube En la resubida Os recomiendo Que vayáis a la descripción Y lo veréis Y también os recomiendo Que dejéis vuestra suscripción Y un like Y un comentario Al vídeo Vale Vamos a A continuar con el combate Vamos a hacer Venom Fang Que es un Ataque de la hostia Porque ataca a todo el mundo Y además hay posibilidad De envenenarlos Y envenenar A 4 de 5 Madrass ¿Jugarás algo En Final Fantasy? Tengo una serie Activa ahora De Final Fantasy 7 Remake Lo único Que la estoy paralizando Un poco Porque hay ola De calor en España Y como la play No es mía No sé si le va a dar Aparte Que necesito hacer Streams largos Y demás No sé si Me da un poco de miedo Por eso no estoy haciendo Bloodborne tampoco Me da un poco de miedo Poner la play Pues se sobrecalienta Se rompe y demás Me da un poco de cosa Así que prefiero Mantenerlo en hold Ahora Y Dentro de 3-4 días Cuando En vez de estar A 40 grados Aquí en Madrid Estamos yo que sé A 32 Volveré Así que ¿Jugarás algún Final Fantasy Según el calendario? Que lo No sé si lo tengo Actualizado aquí Vamos a comprobarlo Creo que con horario Vamos a ver si está Actualizado esto Vale no La página está borrada Pero en la pestaña Comunidad de Youtube Os lo voy a poner aquí Si estáis viendo Esto hoy en Youtube Podéis ir a la pestaña Comunidad de Youtube Y si no Para los de Twitch Os lo voy a poner yo Ahora mismo Tenéis el horario El que estaba siguiendo Hasta ahora Ahora lo Lo estoy cambiando un poco Pero el horario es Este de aquí Hace un colorazo Que flipas a quien le ganes ¿A quién va el de Moro tío? Estoy O sea Me estaba marcando Ayer ¿Dónde está mi Puto móvil? Me estaba marcando 37 grados en la calle Yo tengo dos focos Todas las puertas cerradas Y su puta madre Aquí no hacía menos de 37 grados De noche De día Cuando yo estaba haciendo El stream A saber Pero aquí en Valdemoro Mira Ahora hace En la calle Hace 36 grados 36 grados En el restaurante En Valdemoro O sea Flipas Su puta madre Vamos a Cerrar esto por aquí Y bueno Ese es el calendario El link que os dejo por ahí No estoy siguiéndolo ahora Al pie de la letra Por lo que os he comentado La play no es mía Y no quiero que se me rompa Ni de coña Porque Me pegaría un tiro En las pelotas Que flipas Así que Mientras haga tanto calor No me la voy a jugar Vale Vamos a hacer el foul breath A ver si puedo matar algunos No muere ninguno Pero bueno Estoy debilitando bastantes 5 turnos enemigos ahora Se siguen potenciando Lo mata el veneno Perfecto Vamos a ver a este Este sobrevive Void fire Esta sigue potenciando Uff Potencia de defensa No muere con el veneno Pero vamos a hacer Binonfang Y se van a morir ahora Ahora si Solo se muere uno Bueno pues Mad Rush Y ya ven morirse Los otros tres de canteo De hecho Ni de coña Pues foul breath Mueren los Solo el de la derecha Pero este va a morir con el veneno Ahora Debería morir Muere con el veneno Y solo queda el que no estaba envenenado A este le vamos a hacer Ataques normales Y al pozo Critical D40 Y se muere What the fuck Hostias Y ni siquiera me ponen música de boss O sea que esto no es un boss O sea me ponen primero cuatro enemigos Luego cinco enemigos Y luego uno que no había visto nunca Que parece un puto boss Y me mata de primeras que De primeras de potencia Y me mata What the fuck Solo tengo un revividor Me ha matado además a mi healer Tengo dos ahora Tengo dos Buah estoy jodido Ah voy a centrarme en el combate A ver a ver a ver El ventilador Ayuda mucho la verdad El ventilador Eh cuando llevas un rato con él No ayuda a una mierda Porque es como que te da Aire caliente en la cara Todo el rato Vente al país vasco Ah Yo me iría tío Seguro que es esta de puta madre En zonas montañosas Seguro que Hace una temperatura perfecta Ah Usa una cola de fénix Acabo de usar una Cola de fénix Entre comillas Si tú te invitas a tu casa En el país bajo Yo me apunto Que aparte el norte es precioso Solo he ido una vez en mi vida Fui a A Oviedo Fui a Oviedo No he ido dos veces He ido a Oviedo No a Oviedo no Fui a Que cojones Fui a Santander Creo que a Oviedo Creo que si que estuve un día en Oviedo Y fui a Santander Era precioso eso tío Lo único que justo me pidió tormenta Y había tanto viento Que De los 4 o 5 días que estuve Estuve Por lo menos dos o tres Encerrado en En mi puta Bueno en la puta casa En la que estábamos Pero era precioso El puto paisaje La temperatura Todo Está de puta madre Vale Nuevo enemigo No sé que debilidades tiene No sé cuánto va a durar Así que lo primero es testearlo Vamos a ver si Es débil al fuego No es débil al fuego Power Charge Está centrándose en un Power Full Attack Me va a ir haciendo One Shots Todo el rato No jodas Tengo que tener A mis Personajes A tope de vida O la Leo Y no puedo utilizar Ataques que me atreven en vida Porque si me va a quitar 70 Tengo que mantenerse a tope de vida Solo me queda Un revivir más Así que todo el mundo A tope de vida Todo el rato ahora Vamos a hacer buff Vamos a curar a tope A Seth Por el ras 31 Chao Hostias Vale Tengo que curar a Arguila Sea como sea Porque si La función al siguiente Son 70 Y se muere Y para esto es importante Como Arguila Es mi única curandera Y Básicamente Solo puedo Curar con ella Hubiera sido importante Venir con muchísimas raciones Y solo me quedan 5 Y eso que todavía Me queda el boss de la zona Así que estoy jodido Como focuse a Hit Estoy Estoy bastante jodido Pero vamos a Gastar nuestro último Revival Gem Que son carísimos Pero los tengo que usar aquí Cura con toda la vida Son carísimos Las Revival Gem Pero lo tengo que usar Justo Vale No hace el ataque Ahora Tengo que curar a Hit Cuanto antes Tiene que ser con Tengo otros turnos Creo Vale Puedo atacar normal aquí Pero no puedo gastar HP Así que vamos a atacar con magias Todo el rato A ver Primero Ven al país vasco en invierno Que ahí se hace frío Hostias En Madrid también Hace frío En Madrid en invierno En Madrid lo que tiene es que en calor Hace muchísimo calor Y en invierno hace muchísimo frío En verano mucho calor Es mucho calor Mucho frío Aquí temperatura normal Casi en ningún momento Porque El verano como que dura demasiado En octubre En noviembre Sigue haciendo calor Últimamente Y El invierno Igual estás en Bueno En realidad hace calor Casi todo el puto año Pero cuando es invierno In invierno Hace muchísimo frío Vamos a hacer Vamos a hacer aquí Y vamos a curar Con Con argila Creo que tengo Más o menos controlada La mecánica de este enemigo Es simplemente estar Full vida Todo el rato Hasta que me Empiece a hacer Body Rush Dos seguidos Bueno Pues no me quedan Muchas raciones Vamos a utilizar Una en hit Tiene que haber La usada en argila Y la curación de argila En En la propia argila Pero bueno Da igual Voy a Voy a matarlo Poco a poco Voy a matarlo Poco a poco Body Rush Y Body Rush Vale Eso solo me ha quitado 30 Me la voy a jugar Si me matan Estoy jodido Pero me la voy a jugar A atacar con todos En vez de curar Voy a intentar Que me haga Si no me hace El golpe super fuerte Estoy bien Así que De hecho Dream Haze Si lo duermo De puta madre Falla Falla Pero no Es inmune Creo Mierda Power Shards ¿Lo hace ahora? No lo hace ahora O sea que me puedo curar Turno de curación Con todos A primal dance Esta gastaría Todos mis turnos Casi mejor no Curación para ser Me la voy a jugar Voy a Adivinar A que No va a atacar A que No va a atacar A Bueno Con Hit A un A que No va a atacar A Hit Vamos a probar Bien Perfecto Vale Ahora con Surf Vamos a hacer Buffo Con Hit Vamos a seguir Con Agui Y se muere Perfecto Puta madre He controlado el combate bien Aunque no he podido saber Cual es la habilidad De este enemigo Hit Los ataques físicos Que están haciendo Surf y Hit Me consumen un montón De HP Si puedo tener Algún ataque de Drenaje de HP Estaría de puta madre Y he aprendido Critical También Surf Sudo de nivel Vamos a ver Si se lo vamos a subir En Tendiendo en cuenta Que hago mucho De De ataque físico Y muy poco en magia Esta vez me voy a centrar En Dos puntos en físico Y uno en agilidad A la siguiente Intentaré subir Vida y magia Pero bueno El cuerpo de Surf Rezuma poder Y sube la No me acuerdo Pero vamos Se había recuperado Vida o magia Argira Sube de nivel También Y tenemos que setear Las habilidades de Hit No pude devorarte Bueno Para ser honestos Estoy en peligro Ahora So Ayúdame No me digas que Vamos a tener doble combate Seguido Menos mal que no Lo malo es que Necesito una puta tienda Porque yo ya no tengo Ya no tengo ítems Para curar Y se va a venir otro boss Ahora Fijo Me ha quedado Oficialmente Sin raciones Tenemos la puerta Número 5 La puerta Número 5 Si esta era la Del principio What Un karma terminal Esta era la puerta Del principio Que cojones Y Jinana Está a través De la puerta Número 4 Gente Sé que va a ser El cuarto string Que estamos en el Territorio de Maribel Pero aquí hay Un montón de puertas Para atravesar Sé que Jinana Está detrás De la puerta Número 4 Y probablemente Detrás de la Número 5 Este A A la propia Maribel Así que lo vamos a guardar Por aquí Y Era una zona Larga Con muchos combates Y demás Así que para el próximo string Vamos a seguir aquí Y ya si que si Será 100% El final de esta Puta zona En aproximadamente Vamos a ver que hora es Ahora mismo Por aquí Son las 5 y 10 En España Vamos a ponerle A las 6 de la tarde Hora España Continuaremos con Stream de Starcraft 2 Tratando de subir A Diamante 2 Y a partir de las 22 O sea A las 10 de la tarde De la noche Hora España Tendremos en Youtube Los que lo estéis viendo En Youtube Pues obviamente Ya lo estáis viendo Pero para los de Twitch A las 22 Hora España El rerun De todo lo que estoy haciendo En Twitch En Youtube Ya sabéis que Al ser afiliado en Twitch No se me permite Hacer multi-stream Como lo hacía antes Así que Subo todos los streams Luego y estoy yo En el chat y demás Así que si os pasáis por Youtube Que me ayuda muchísimo Aunque no podéis estar Que dejéis el like Y sobre todo Que me dejéis Aunque no podéis verlo El tiempo de visualización Ayuda un montonazo De hecho En el video anterior El de Starcraft La gente dejó el view Y demás Y solo con Con esas horas De visualización El algoritmo De Youtube Me ha recomendado Más Y me han caído Muchos más likes Y muchas más visitas O sea que Todo el que quiera Apoyar el contenido Que estoy haciendo Tanto en Twitch Como en Youtube Sobre todo en Youtube Me ayuda muchísimo Si no podéis estar Con que me dejéis El like O el view Y demás Ayuda un montonazo No sabéis No sé si idea de cuánto Y nada gente Lo vamos a dejar por aquí Muchísimas gracias A Paukshire Que siempre está Por mis putos directos A José Reina Que siempre que le puede Se pasa también Un tío de puta madre Volvemos dentro de poco Para José Reina Que es el que le interesa Con Final Fantasy 7 Remake En cuanto a un poquito Menor de calor Así que muchísimas gracias A los dos Muchísimas gracias A todos los que os habéis Pasado por Twitch Habéis dejado la view Aunque no os hayáis Pasado por aquí Activamente para el chat A todos los que estáis Ahora mismo en Youtube Incluida a mi yo del pasado Que estás ahí En el chat de Youtube Muchísimas gracias Por haberos pasado por ahí Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós A ver Que ya dos streamings seguidos En la misma zona En el cuarto Yo creo que ya lo acabo Porque la puerta número 4 Está de Jinana Y la puerta número 5 Tiene que estar maniobla Así que lo acabo 100% Así que nada gente A ver Al fin pasas de zona Lo pasaré Lo pasaré Hay que apoyar al crack Eso es tío Muchísimas gracias loco Así que nada gente Nada más por aquí Ya sabéis Las horas a las que subo Resubo todo Y nos vemos dentro de Como 40 minutos Con StarCraft 2 En Twitch Hasta luego Adiós Y nos vemos en el próximo